¡Hola! ¡Buenos días! Buenos días, bendecido día. Que esta mañana sea de bendiciones para todas las personas que están viendo Griselda Vlogs. ¡Ay, Dios mío! Hoy estamos, ustedes saben que los domingos en mi casa son domingos de desayuno en familia. Cuando estamos ella y yo aquí, desayunamos los dos solos, pero siempre desayunamos, huele, mi amor, los domingos. Pero ustedes saben que ya Toni está aquí, ya ustedes lo vieron en el video anterior, que les dije que ya Toni estaba de vuelta. Y aquí estamos todos en familia de nuevo. ¡Uy! Ahora se siente que hay gente aquí en la casa, ¿verdad, mi amor? Bueno, miren cómo están esos dos tigres fajados con un beniquem de pan. ¡Ay, mamacita! Míralo cómo están ellos. Hasta brindando con el pan. Estos son dos realengos grandes. ¡Ay! En la mañana de hoy, miren, estamos comiéndonos nuestro acostumbrado quejeto, jamón serrano, jamón serrano. Estamos comiendo de nuestro queso de República Dominicana, queso Buda. Y un queso cheddar también. Ah, también el que está así largo, cuadrado, el cuadrado. El cuadrado es cheddar, queso cheddar, el otro es larguito, escuda. Un cheddar viejo. Un cheddar viejo, que lleve como a... Bueno, unos huevitos revueltos, gracias Toni. Unos huevos revueltos con nuestra mantequilla, que me encanta esa mantequilla. Es buenísima a todas las personas que viven aquí. Bueno, a lo mejor sí, porque eso lo come mucha gente, ese tipo de mantequilla. Es buenísima, riquísima. Aquí está nuestro pan. Este es un pan que compramos en Lulu. Es un pan cuadradito bien... Ay, amor, ese es tuyo, porque ese le gusta quemado. Ese pan lo compramos en Lulu. Miren cómo es. Esa parte más esta parte junta. Voltealo, mi amor, para que ellas se puedan... Puedan ver. Voltealo del otro lado. No, mi amor, para que se pegue con este y haga el cuadro. ¿Para que haga el cuadro? Pero, mi amor, voltealo, por Dios. Así, voltealo. Ahí. Es para que ellas vean, miren, es así. El pan es así, cuadradito. Y nosotros lo partimos para que ellas se ubiquen. Entonces, yo le dije, Toni, vamos a coger plato desechable porque está bueno para el fregado. No se puede estar fregando tanto, ¿verdad? Claro. Sí, porque entonces cuando yo cocino a ellos, a uno de ellos dos le toca la pulición. Le toca por acá. Aquí tengo mi café con leche. Toni se lo tomó negrecito. A él le gusta así negro. El señor Gerard lo tomó con leche, el café. Y nada, aquí estamos nosotros. Y aquí estamos de frente de nuevo. Bueno, como yo diría en mis vlogs cuando estoy yo sola, buen provecho para mí y a buen tiempo para ustedes lo que están detrás de esa cámara. Mis amores, tuve que salir a comprar algo porque tengo dos días saliendo a comprar unos, un regalito. Son unos zapatos bien suaves, ¿verdad? Son unos zapatitos bien suaves, bien cómodos para una señora, amiga, mi querida amiga, no puedo decir el nombre. Entonces, este, tengo que comprarle esos zapatos. Ella tiene problemas en los pies. Entonces necesita unos zapatos que sean bien acolchaditos. Voy a ir a... Ya, yo tengo dos días en eso, buscando esos zapatos. Dios mío. Entonces, lo que encuentro son como duros. Ay, yo no sé lo que yo voy a hacer. Los zapatos que encuentro son como duros. Y no, no puedo llevar esos zapatos tan duros. Me voy a dar una vueltecita a ver si lo encuentro. Está haciendo mucho frío. Yo pensaba que hoy no iba a amanecer tan frío, pero está haciendo... Está haciendo un frío. Anoche nos acostamos. Ay, Dios mío. Qué bueno no trabajar. Ay, qué bueno no trabajar. Pero lo que no es bueno es no tener chavo. Pero no trabajar. Ay, Dios mío. Eso es chulísimo. Porque tú tienes tiempo para moverte para aquí, para allá. Te puedes levantar tarde. Todo lo bueno. Pero, si no se trabaja, no hay billuyo. Así es que no es tan bueno no trabajar. ¿Verdad, mis amores? Ay, Dios mío. Ojalá que... Ah, wow. Cambió. Pues sí. No es tan bueno entonces no trabajar. Dios mío. Qué frío. Entonces yo no puse a calentar el carro antes de salir. Estoy cojiendo. Vas a calentar el carro. Entonces yo me dejo a calentar el carro. No tue muy bien. Porque paso a calentar el carro. Sacé calentar el carro. Es mirar, guarda el carro. Por qué paso a calentar el carro. Eso fue con el carro. Ay, Dios mío. ¡Ay, Dios mío. Si me equivaleUNa. y ah y me acabo de comprar estos cerritos miren qué lindo se los voy a enseñar un momentito no coman ansias no coman ansias miren qué lindo ahí lo pueden ver miren qué bonitos que están ven miren aquí hay como si fuera una mariposita mariposita bueno sí como una mariposita este es más grande este más pequeño yo les cuento que yo tenía yo dure mucho tiempo con uno pero se me perdió son muy buenos déjenme decirle que yo recomiendo la cosa que se que venden ahí en tj max tj max y marshall espérense me lo voy a poner porque yo lo he usado y amigos me ha durado muchísimo y miren no me ha causado ay dios mío está torcido esto y ojalá que no se me rompa justamente la mariposita que me gusta tanto yo tengo tanto tiempo que no me pongo nada ahí ahí miren está abierto ay déjame pues si tengo mucho tiempo que no utilizo nada aquí en ese hoyito mucho mucho déjeme ver si está abierto ahí está abierto muy abierto que está dentro de una vez yo siempre me he puesto aquí yo siempre me he puesto aretitos ahí miren qué lindo se ven ven se ve muy bonito a mí me gusta utilizarlo esos aretitos aquí se ven muy bonitos y yo siempre los he usado tenía yo tenía uno que tenía muchísimo tiempo y eso se me puso y mire que estos son mejores porque estos son en la piedra de de circonia es buena esa piedrecita brilla muchísimo mucho mucho brilla ojalá ayer le voy a dar uno de eso a michael y otro a kengris porque ellos tienen hoyito en la oreja entonces voy a dar a ellos uno de cada uno como son hay pero esos hoyos están muy abiertos ni siquiera me dio trabajo ni nada y miren chicas que yo tengo problemas para para usar cosas que no sean oro lo único que yo he usado que no es oro es allá arriba en ese hoyito pero después yo no puedo usar cosas que no sea oro porque la oreja se me daño algo a lo mejor alguna de ustedes son así porque hay mucha gente que son así que cuando utilizan cosas en 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 su cuerpo o en las orejas principalmente porque cuando a uno le abren las orejas cuando uno le abren las orejas con y le ponen desde que uno nace le ponen le ponen oro pues les cuento les cuento que luego si te ponen algo que no sea oro se te pone se te pone fea espérense que estoy maniobrando a uno se le pone fea la oreja si uno se pone un material que no sea ahora ya me acaba de llamar el señor gerán y me dice amor tú me puedes traer un aperol ay dios mío este hombre al final que si yo lo puedo llevar un aperol yo pienso que hay un primo del que está allá en la casa porque iba a ir para allá a buscar algo que él le trajo de república dominicana y me encanta hacerme esa cola no se me veo como así como a lo brindis pierna y griselda hay sueña me me dijo que se lo lleve ahora tengo yo que pararme a comprarles ojalá que haya porque nosotros duramos como como alrededor de tres semanas o cuatro yendo a a un ring a comprar eso y nunca lo encontramos porque el hombre nunca tenía y jay pero cómpralo porque usted ve que a uno viene siempre a comprar yo le encargue a jay cuando jay estaba en república dominicana yo le dije que en el aeropuerto me lo comprara porque allí en el aeropuerto son grandes y a uno le sale más barato pero él me dijo que no había me llamó del aeropuerto y me dijo amor lo siento mucho no había digo ay dios mío una cosa que aquí son carísimos los pequeños los pequeños son caros imagínense lo grande bueno yo pienso como que él lo ha comprado como a 35 dólares yo creo algo así ayer igual que el vino la fuerza tú sabes lo que yo dije yo dije que iba a traer un galón yo dije yo voy a traer un galón de vino la fuerza un galón me voy a traer claro porque a mí me gusta el vino la fuerza y aquí hay dios mío pero si ustedes supieran lo que yo di por una botellita así ay no soy llora ante la presencia de dios yo creo que fueron como casi 20 dólares y casi 20 dólares yo di por un vino la fuerza en un supermercado de ahí de 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 llamaica ay mi madre cuando me dijeron eso pero lo cogí porque imagínense era para diciembre la suerte que por lo menos me bebí ese vino antes de de que me diera la sirimba esa déjame dejar que ella se vaya adelante porque dígame todo una vía esto es nada más para un solo carro y ella está metía en otro carril bueno y que lo que y la gente aquí que lo que piensa ay dios mío mira eso por donde va a meterse elemento ay no yo no puedo con esta gente y esa desesperación de vida que tienen en este país la gente no puede ser así tener una desesperación así de vida como queriéndose llevar el mundo por delante no déjese de nosotros con este brindis me ve porque así mi amor para que tú te vea en la cámara también porque entonces yo estoy torcida aquí vamos a ponernos aquí aquí que nos vemos todo y nosotros tenemos un brindis aquí esta mañana verdad que si nosotros como siempre brindando por la amistad por el amor por la vida por la dicha por la salud principalmente por la salud verdad que sí la salud mis amores por un por un nuevo despertar por un nuevo amanecer por un nuevo domingo pero venga acá señor y que pero aquí no se acaba la bebeder y qué es lo que pasa como fue no pero van a querer que tú eres borrachón y que tú tomas y que reserva es este vino que año cuénteme señor gerard eso es una es una buena vista del año chateau buena vista del año 2016 es un caberno sobillón un caberno sobillón ok bueno vamos a dar unas desgustadistas espérate la lluvia no daña mi fiesta y entonces que la que vamos a hacer otro brindis en esta casa vivimos de brindis en brindis y entonces salud salud hay cuando no es con vino con broseco cuando no es con una cervecita pero no somos borrachones jamás jamás borrachones lo que pasa es una copita de vino a su salud mis amores mmm ay dios 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 aportaba a ustedes nada más atendiendo la uteria y bueno mmm ay que bueno ay que bueno mmm muchachos impónganse a beber vino porque el vino es bueno para el corazón pero no es que ustedes van a estar bebiendo vino el día entero no señor ustedes se toman así un traguito así de vino ven un traguito así no mucho ese poquito ay dios ay dios mío pero lo que tenía que beber a agua ay dios ay dios y compró una caja de cerveza ese sí es bruto jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ustedes no saben, oigan miren, déjenme contar, espérense, yo dije, yo voy a prender la cámara para contar, miren, si ustedes no saben que es Tony, espérate, espérate, déjame yo decir, espérate, muchacha, déjeme hacer el cuento, déjeme hacer el cuento, ay Dios, Tony está, no se dejen de engañar, miren, 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 ese vino es bueno, se lo recomiendo, miren, déjenme hacer el cuento, muchacha, miren, Tony viene y me sirve de nuevo a mí, le sirve a Jay, y cuando él va, Cuando él va a servirse para él Ay, me engañaron La botella La botella no tenía nada Pesa como una libra, señora, la botella Ay, miren, miren la copa de él Como se... Ay, se me salen los miaos Me engañaron, me engañaron Miren la botella, miren Yo no voy a engañar Con una libra pesa la botella Ay, señor, el pobre Tony Se quedó sin vino Ya, ya, miren la copa de Tony Como se quedó, miren Que la botella tiene vino Ay Pero nada Ay, él me sirvió a mí Y cuando voy a servir Para él en la botella no hay nada Me engañaron Ay, pero yo sí me reí Me he ido esta noche, Dios mío Ay, Dios mío No, esa botella no se puede botar Oíste, amor Pues esa botella la compran Pesa a mí no me quiere No, pero Ay, Dios mío No, 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 no Esto al final Esto al final Bueno, mis amores Ya yo voy a... Mi amor, permiso Que voy a despedir el envigo Oye, qué envigo Mis amores Ya voy a despedir el vlog de hoy Hoy ha sido un día chulísimo De verdad que sí Hemos compartido Inclusive vino un primo de Jay Pero yo no lo grabé a él Yo no lo grabé Volví y cociné lo mismo Porque ellos dos dijeron Que esa comida estaba muy buena Que la hiciera de nuevo Y yo cociné lo mismo otra vez Arroz, habichuela y pescado Bueno Las personas que no se han suscrito Por favor, sigan suscribiéndose Para que terminemos de llegar A los 10,000 suscriptores Este... Los que están de paso por aquí Si les gustó el video Tírense dos o tres videos más Para que ustedes vean Que aquí este canal es una chercha De paso Por ahí mismo Activen la campanita Para que YouTube les informe Cada vez que yo suba un video Hasta una próxima entrega Tígeres, tígeres míos Digan bye, bye 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 Bye